La fe es nuestro sello y la garantía de ella es el sello de Dios. Lo dijo Christopher Nass. ¿Qué tal? Soy el pastor Víctor Mendoza y quiero compartirte una reflexión. Mateo capítulo 10, versículo 29 dice, ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el padre lo sepa. El gorrión comúnmente se vendía como un artículo de comida en los mercados de Palestina y se vendía a un bajo costo de una simple moneda de cobre por dos de ellos. Pero a veces, en la negociación, si el comprador llevaba cuatro de ellos, el vendedor le daba uno extra por el precio de los cuatro. Quiero que veas algo muy importante. Aunque este gorrión extra no significara nada para su dueño, con todo, ni uno de ellos estaba olvidado delante de Dios. Tanto a los que se les asignaba valor, como ese extra que en apariencia no valía nada, para Dios era muy importante. ¿Alguna vez has pensado que estás fuera del cuidado de Dios porque nadie te agrega valor y te sientes olvidado y crees que a nadie le importas? Quiero decirte que para el padre sí le importas y te ama tanto que te lo demuestra con el gran detalle de tener la cuenta de cada cabello de tu cabeza y que ninguno de ellos se te cae sin que él se dé cuenta. Así que no temas, pues tú vales más que muchos gorriones. Y ningún episodio de tu vida, sea este de dolor, de abuso y de rechazo, podrán quitarte el valor que el Padre te ha dado. Pon tu confianza en acción. Que Dios te da la garantía que siempre cuidará de ti. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.